Y el equipo A de Rancho San José se quedó con el cuarto lugar al firmar la hoja de calificación en 336 tantos, destacando Mauricio Ríos, el excampeón nacional de la cala de caballo, calificado para 42 puntos. En un solo tiempo nos presenta Punta, que desarrolla 18 metros, haciéndose acreedor a 12 adicionales por el movimiento de Punta en cuanto a metros recorridos, uno de la lagartada, dos por ser en un solo tiempo, dos del lado derecho, cuatro del izquierdo, tres del medio derecho, también tres del medio izquierdo para 42 unidades. Y este magnífico ejemplar no tuvo puntos de infracción, juzgado por los jueces del evento, Irán García, Francisco Lozano y Antonio Garduño. Y nuestro gran amigo Joel Magaña. Y en lo que fueron los piales, Alejandro Cosi León mete la primera oportunidad, calificado para 18 puntos, deteniendo la carrera de la yegua. En su segunda oportunidad, observen lo que le sucede, Alejandro Cosi León y una riata más a la cuenta de las yeguas, ya que revienta la oportunidad. Pero se saca la espina con la tercera ejecución, también con pial que se sube a las verijas, pero en base a convocatoria, es calificado de 18 puntos, 36 totales. Rebasaron la centena con 109 en el coleadero, donde José Luis Samperio Retamosa derriba para 12 con 1 de distancia, 13 puntos, siendo el mejor de su equipo con 38, seguido de Fernando Antuñano, quien con esta redonda de 12 con 2 de distancia, se coloca con 37 en las tres oportunidades. Y cerrando la tercia de coleadores, Óscar Guerra también con redonda de 14 unidades, 34 totales y 109 en el coleadero. Paco Torres, experimentado jinete, lamentablemente el poder de este torazo que le toca en suerte, hace que únicamente acumule uno de tiempo rodado en el cajón. Como les comentábamos, no tuvieron fortuna en la faena de la terna, por lo que nos vamos hasta la suerte de jineteo de yegua, donde Alfredo Gutiérrez se las tiene que ver con esta yegua, que en verdad le reparó clasificada como buena, tres adicionales del pretal de Gaza, dos por reparar de buena para 23 unidades y uno de tiempo 24 puntos. El dos veces campeón nacional de las manganas a pie, José Luis Samperio Retamosa, le cumple a la agrupación con mangana que remata de contra bigotona encontrada, llevándose así 25 puntos a la cuenta de Rancho San José, para pasar a las manganas a caballo, donde el zurdo de oro, Mauricio Ríos Esquidias, derriba su segunda oportunidad, rematando de espaldas hacia la barda, pero acumulando 12 adicionales en su floreo, para 26 puntos, y cerrando brillantemente con su tercera oportunidad, ahora de bigotona de 12 con 12 de floreo, para 24 puntos, sumando 50, firmando la hoja de calificación, en 336, lugar número 4. GUSTIFICILLA